Okada, finta el tiro de tres, se para, flote el canasta, seis segundos en el Corona 24, Taiga Okada que va a tratar de levantar un tiro, se levanta, canasta, ha venido aquí, Taiga Okada al partido, con Paulinho, Paulinho para Taiga Okada, Okada, oh, el gesto técnico excelente de Taiga Okada, se step back ahí, a dos pies. Taiga Okada, mucho riesgo en ese pase, que bien la cinta, saca la falta, que bien Taiga Okada, que ni se inmutó, ante la presencia del interior de Torre Lodones, el balón para Johan Munch, Munch, da vuelta para Okada, liberado el tres, el extra pas para Vaquero, excelente ataque, dentro Básquet Madrid. La saca afuera, la desplaza va a Miller, Luis, que hermano de Taiga, para llegar a bandeja, ha tocado yo creo, bueno, pues no lo había sido colegiado, no lo entendieron ninguno de los dos, el aliú, calcrona, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Taiga Okada que va con el triple, la cara de Besar, bueno, vaya triplazo. ¡IVA, IVA, 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 IVA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!